Con el objetivo de fortalecer la comunicación con la población en condición de discapacidad cognitiva que día a día sigue la parrilla de programación habitual de enlace televisión, el canal de los barranqueños suspenderá en los próximos días el lenguaje de señas. La interrupción en la traducción de lengua de señas obedece según sus directivos a que esta área se someterá a ajustes técnicos que buscan optimizar esta comunicación. En las próximas semanas, la población en condición de discapacidad que sigue a enlace televisión por cable y plataformas digitales en Barranca Bermeca y cualquier parte del mundo podrán volver a disfrutar de ese acceso para seguir estando más cerca de ustedes.